El 7 es precioso y se determina 3 números consecutivos tales que la suma de subcuadrado sea 365 3 números consecutivos son x, x más 1 y x más 2 ¿Vale? Dice que la suma de subcuadrado, es decir, x cuadrado más x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado sea 365 Y ahora ustedes, torres chulones, pondrían ahí x cuadrado más 1 al cuadrado Lo sé No Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo Y aquí lo mismo Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo ¡Hala! Me queda x cuadrado más x cuadrado más x cuadrado 3x cuadrado 2x más 4x 6x Y luego El 7 El 7 Esto es 5, paso restando que me queda menos 360 igual a 0 Chulerías ¿Qué hago yo? Yo puedo dividirlo entre 3 Me queda un número más chiquitito El que, que multiplico el que La suma de subcuadrado sea 365 No me molesta pero me salen números más grandes Y queda raíz de 364 La suma de RICH Y queda raíz de 464 A menos 12 no mola, pero el 10 sí mola 10 al cuadrado, 100 11 al cuadrado, 121 Y 12 al cuadrado, 144 ¿El qué? Esto es el producto notable Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por segundo 2 por x por 1, 2x Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por segundo, 4x Entonces El número del día que tiene un año El día de número El número de días que tiene un año Es la suma de los cuadrados de 10, 11 y 12 Fíjate tú que cosa ¿Tendrá algo que ver? Con la vida No Una curiosidad matemática No, son cosas No, son mas o mas o mas o mas o mas Bueno, yo así